Jaycee nació el 3 de mayo de 1980 en Los Ángeles, Estados Unidos, hija de Kenner Layton y Terry Prubent. Sus padres se separaron cuando ella aún no había nacido, y su madre se volvió a casar. La niña tomó el apellido del nuevo esposo de su madre. En 1990 se mudaron a Mayer, California, donde después sucederían los hechos. En junio de 1991, siendo verano en esa fecha, Jaycee salió de su casa para ir a la escuela. Tomaba el autobús a pocas cuadras de su casa. Tenía 11 años. Un matrimonio que cuidaba sus pasos desde hacía algún tiempo, la secuestra, la lleva a su casa, y la someten a todo tipo de vejámenes durante 18 años. La manipulación fue tal que ella pensaba que ella y sus secuestradores formaban una familia normal con las dos hijas que ella había tenido, producto de las reiteradas violaciones de su secuestrador. Fue madre a los 14 años, también maestra, niñera y enfermera de sus propias hijas, cuando ella también era una niña. Un inesperado día, el destino la pone en libertad, reencontrándose con su familia que había perdido la esperanza de encontrarla con vida.